Música Amigos de Mundo Joven, bienvenidos una vez más al programa de hoy Yo súper contenta como siempre con una muy buena compañía que siempre me acompaña en el programa ¿Cómo estás José? Muy bien, feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes y contigo por supuesto Dani Contento, disfrutando este clima todo cálido, todo rico Sí chicos, el clima está bastante bueno, espero que ustedes estén allá en sus casas Súper pegados al programa porque vamos a tener cosas muy interesantes Así que José, coméntanos un poquito de qué van a hacer esas cosas Te cuento y les cuento a todos ustedes que esta semana vamos a tener cosas muy divertidas e interesantes por supuesto Bueno, les cuento que yo salí por ahí a la calle a hacer unas adivinanzas de esas como que son de ponerle como mucha lógica De las que no hay que pensar tanto Como adivinanzas lógicas Sí, es como una adivinanza lógica Bueno, también tenemos como una invitación de parte de una entidad que es muy importante acá en el municipio Y un paseo que hicimos junto con los perros Ay sí chicos, ese último reportaje, el de los perros va a estar precioso La verdad yo estaba feliz porque yo adoro a los animales Pero mientras tanto vamos a empezar con esas preguntas que a veces le hacen a uno y uno se queda pensando como ¡José, mi esposa! Y José estuvo haciendo esas preguntas en la calle Así que vamos a ver Amigos de Mundo Joven, hace rato no los acompañaba por acá en unas preguntas que hacemos diariamente en el parque principal Bueno, esta vez estoy haciendo como un tipo de adivinanza De esas de las que no debemos de pensar mucho De las que son como muy lógicas las respuestas Entonces mejor vamos a ver como qué nos dicen los jóvenes Como qué raro se les ocurre O como qué podrán pensar con respecto a esto Si un caballo blanco entra en el mar negro, ¿cómo sale? Blanco No A mojado, mojado, mojado Si un caballo blanco entra en el mar negro, ¿cómo sale? Blanco No No No, ¿por qué? Porque es que el mar no pinta o sí pinta el mar No Ah, entonces ¿Qué sale blanco? Si un caballo blanco entra en el mar negro, ¿cómo sale? Blanco No Morado Si un caballo blanco se mete al mar negro, ¿cómo sale? Cafe No Blanco ¿Por qué? Porque el hecho de que el mar negro se llame mar negro no quiere decir que sea negro Pero no sale blanco No ¿Por qué? Sí, pero no es la respuesta No, entonces respóndeme tú a mí Sale mojado Sale mojado Ay, no No, ya le hice la entrevista Venga, venga No se va a demorar No No, es que es Chiquito arrugadito y queda atrás Chiquito arrugadito y queda atrás Ok Bueno Chiquito arrugado y queda atrás Chiquito arrugado y queda atrás Chiquito arrugado y queda atrás ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? No 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 sé ¿Qué se le ocurre? El codo El codo Ah, sí, es súper sencillo Es chiquito arrugadito y queda atrás ¿En qué parte queda? Atrás Ah, bueno El codo El codo Si un niño nace entre Inglaterra y España ¿Dónde le nacen los dientes? En la boca Si un niño nace entre Inglaterra y España ¿En dónde le nacen los dientes? Pues, ¿dónde le van a hacer los dientes? En la boca Bueno, si un pato pone un huevo en el límite de dos fincas, ¿para quién es el huevo? ¿El huevo es del pato? No No Piense, piense ¿El huevo es del pato? No Pues, ¿qué es un pato? Ah, los patos no ponen huevos Los patos no ponen huevos Vea, si un pastor tiene 15 ovejas y todas se mueren, menos 9, ¿cuántas le quedan? 6 muertas Y las otras muertas no ¿Y cuántas le quedan? 9 vivas y el resto muertas Bueno, entonces ¿cuántas le quedan? Ay, pues las mismas ovejas No, 9 No ¿Cuántas le quedan sus hijos y quedaban muertas o vivas? Le estoy diciendo, quedan 9 vivas No, bueno, porque vea, un pastor tiene 15 ovejas Se mueren todas, menos 9 ¿Cuántas le quedan? Como que se mueren todas, menos 9 Fácil Bueno, si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas me quedan? Ay, esa la dijimos un día en el salón Nada Sí, me quedan sillas Me quedan 100 sillas, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Porque tengo 150 sillas y 150 monos 150 monos Por eso me canso en sillas Ay, ¿por qué? Si son 150 monos y 150 sillas O por eso, tengo 150 sillas Ajá Y siento A 50 No, yo les dije que yo era muy mala para las adivinanzas Si un pato pone un huevo en el límite de dos fincas ¿A quién pertenece el huevo? A nadie ¿Por qué? Porque los patos no ponen huevos Las patas y pone huevo Eso Bueno, un mensaje ya que quieras dejar a todas las personas A toda la comunidad borrado Que estudien Y que no los corchen estos manes Que es que esas cosas están muy malucas Como que un pato No, no Chao Chao Ah, no, que estudien Que estudien Porque no Si las ha agarrado por por ahí Pues están bailas Listo chicos de Bundo Joven Entonces así hemos finalizado con este reportaje Espero que todos ustedes se hayan entretenido mucho con este tipo de adivinanzas Y que las pongan como en práctica No sé Para que jueguen con sus amigos Con su familia Con sus primos Pues para que hagan este tipo de cantidad de adivinanzas Y claro, hay muchísimas más Ustedes buscan en internet como adivinanzas lógicas Y salen un montón muy charras Y como con un significado muy lógico Que son realmente muy buenas Entonces ahí les dejo la invitación Para que lo realicen Y lo hagan con sus amigos Y se diviertan bastante Y nos vemos en una... Bueno Dani, vamos a ver como Qué tal estás en este tema De las adivinanzas como lógicas Bueno Bueno, te voy a preguntar Esta es la del pato Si un pato pone un huevo en el límite de dos fincas ¿Para quién pertenece el huevo? Espere Estoy pensando Para... Los patos no ponen huevos Espere Las patas Las patas son las que ponen las patas Es un pato Es un pato hembra No, es un pato No, no pone huevos los patos Porque es un macho Es un macho No tiene por dónde faltan el huevito Esto es como se llama las hembras ¿Qué? ¿Cómo se llama qué? ¿Cómo se llama las hembras? Las que ponen los huevos Ah, patas No No, pero así Si los patos no ponen huevos Entonces no pertenece el huevo a nadie Porque no existe el huevo Porque los patos no ponen huevos Bueno chicos Hay que prestar atención Es que sí son preguntas como de ponerle mucha lógica al asunto No es como de... Sí, la verdad sí Sí, yo creo que muchos de ustedes como que se quedaron pensando como ¿Cuál será? Pero realmente son muy sencillas Bueno Dani, ¿con qué seguimos? Bueno, te cuento que nos van a hacer una invitación súper chévere A algunas personas de la alcaldía Otros del hospital Que están muy interesados en apoyar a los jóvenes sobre este tema de la sexualidad De que a veces les da pena hablar Estuvimos hablando de eso hace poco en el programa Pero esta vez la invitación es como más a fondo Y les vamos a decir qué días son las capacitaciones Para que vayan Son como cursos Para que aprendan bastante Listo, me parece muy interesante y muy genial Mejor vamos a ver La idea es que pueda ejercerse una sexualidad responsable Por parte de los adolescentes y los jóvenes Donde también obviamente van a recibir asesoría y orientación Respecto de cómo activar las diferentes rutas Ya sea por situaciones que sean competencia de la comisaría de familia Como también situaciones que sean competencia directamente Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En la medida en que se abarcan los temas Y en la medida en que se estudian las situaciones Pues cada profesional ya se va a encargar de encaminar al adolescente La ruta para llegar a servicios amigables es simplemente que vayan al hospital Pueden ir a la parte de promoción de la salud, prevención de la enfermedad Preguntan por Teresa, la auxiliar de enfermería Y le dicen, mira, yo tengo este y esta inquietud Y ya Teresa o los asesora a ellas mismas O lo remite a un médico, un odontólogo, al psicólogo Ya de acuerdo a la problemática que el joven manifieste Busca precisamente que los jóvenes tengan un espacio confidencial, cálido Donde puedan expresar precisamente todas las dudas que tienen Alrededor de temas de la sexualidad y temas sobre salud Tanto física como mental El curso es importante y es llamativo para los jóvenes Debido a que por medio de las mismas vivencias que han tenido los muchachos Por testimonios y experiencias que ellos puedan manifestar Se van a ir resolviendo las dudas y van a ir siendo orientados Por parte de los profesionales que los van a acompañar Por parte de la comisaría de familia, por parte de la oficina de salud pública Obviamente el profesional que atiende también La oficina de servicios amigables Son temas diversos Los temas los proponen los mismos jóvenes Ya tuvimos el primer encuentro en el mes de julio Contamos con la presencia de chicos de la institución J-Taiwan De la institución La Normal Es muy importante que los jóvenes y adolescentes de 10 a 29 años Acudan a los servicios amigables Porque es una forma de obtener información de primera mano Veraz O sea, ¿qué quiere decir? Que es con todo el apoyo científico y técnico Sobre los temas de la salud que le afecta a los mismos jóvenes Es por eso que los invitamos a que participen de los procesos Que vayan a los servicios amigables Porque a veces los amigos te ayudan Te dan información sobre ciertas cositas Pero a veces no es la más acertada Sino que es en base o con base a la experiencia que les pasa a ellos Mientras que la información de servicios amigables Tiene que ver con todo un apoyo científico y de estudios Entonces la idea es invitar a los jóvenes y adolescentes del municipio Para que participen del curso de saberes Que se está realizando en compañía de la comisaría de familia La dirección local de salud Y la oficina de salud pública Donde se están capacitando jóvenes Por la sexualidad sana, libre, responsable y sin riesgos Bueno chicos, si ya vieron cual era la invitación Espero que vayan, que si acerquen este próximo 30 de este mes Para que vayan y se informen bastante Yo también voy a ir para ver si aprendo alguna cosita Así es que los esperamos por allá Porque yo también estoy muy animado a venir a esta reunión Que van a hacer Entonces yo creo que por allá nos vamos a encontrar Algunos de ustedes Porque yo sé que se van a animar mucho Y es mejor aprender sobre estos temas Que a veces nos da miedo hablar Pero es muy bueno saberlos Para compartirlos con los amigos Con la familia Entonces todos están invitados Así es, pero bueno Vamos a un pequeño corte comercial Y ya regresamos con más Mundo Joven Mundo Joven